de la semana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo. Ya es jueves, ya casi se acerca el fin de semana y usted seguramente quiere conocer las temperaturas y las condiciones que nos esperan y le comento que nuevamente el termómetro seguirá pues bastante alto, las temperaturas calurosas de 34 a 35 grados centígrados para esta jornada. Ya en el transcurso de la noche el termómetro estaría marcando de 21 a 22 grados centígrados. Seguiremos igual con un cielo parcialmente nublado, la probabilidad de lluvia bastante baja, la humedad relativa en un 52 por ciento. Para el día de mañana viernes arrancamos el fin de semana con temperatura mínima de 22 grados centígrados, la máxima alcanzando 33 a 34 grados también. El pronóstico de lluvia bastante bajo en un 10 por ciento, un cielo con escasa nubosidad, ya para el día sábado estamos viendo cómo se despeja poco a poco el cielo, la temperatura máxima alcanzando los 32 grados centígrados con sensación térmica hasta de 35 grados, a hidratarse bastante bien. Ya en el transcurso de la noche y también por la mañana el termómetro estaría variando de los 22 a los 23 grados centígrados. El día domingo empieza a incrementar un poquito más el pronóstico de lluvia hasta en un 20 por ciento, la temperatura máxima alcanzando 32 grados centígrados, la mínima de 22 y la próxima semana también le adelanto que el pronóstico de precipitación se encuentra vigente hasta en un 30 por ciento. Lluvias intermitentes es lo que se puede presentar para la próxima semana, la temperatura máxima alcanzando 32 grados centígrados y las mínimas de 22 grados. Para la República Mexicana le comento que seguiremos con un cielo parcialmente nublado para todo el noroeste de la república, las máximas entre los 28 a los 31 grados centígrados, para Chihuahua también para Mazatlán, las mínimas entre los 19 a los 24 grados, para Tijuana un cielo mayormente soleado, la temperatura máxima alcanzando casi los 30 grados centígrados, la mínima de 19 grados también para el estado de Guadalajara, nuevamente las temperaturas muy frescas en el transcurso de esta noche entre los 15 a los 16 grados centígrados, al igual que para Macalén, seguimos con temperaturas bastante calurosas por la tarde, de 36 grados centígrados, la mínima de 24 para Tamaulipas en Reynosa, la máxima de 36, mínima de 24 grados centígrados, para Celaya también, seguimos con temperaturas muy frescas en el transcurso de las mañanas y también por las noches, entre los 13 a los 15 grados centígrados, la máxima llegando hasta los 27 grados, y también seguiremos con la no tropical número 20 de la temporada, que esta misma está ocasionando bastante inestabilidad en el ambiente, lluvias ocasionales para Tuxtla Gutiérrez, Mérida, Veracruz, también para Cancún y las temperaturas por la tarde, alcanzando los 30 a 33 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente jueves.